Pero vemos que un jugador de Macedonia dio tarjeta amarilla a los 7 minutos, Masef, precisamente por una falta de Reyes. Vamos a ver ahí Iniesta y Reyes, tres jugadores españoles en el vértice del área, ahora se meten ahí al centro. Va a tocar Reyes para Iniesta, vaya gol que han dejado ahí los macedonios. Vamos, y gol, ahí está el primer gol del partido, el primer gol del partido para España, en esta jugada que salió a la perfección, el tanto a los 18 minutos. El tanto conseguido por Jarque, marcó Jarque para España. Ahí vamos a ver la repetición. El envío es de Iniesta al segundo palo. Y ahí, aunque tapado por un defensa, entra Jarque, no sé si llega a tocar quizá el defensa, a lo mejor. Creo que no, creo que además lo metió con el pecho, da la sensación. Sí, Jarque. Pues es el primer gol que consigue Jarque. Reyes. Iniesta, combinando con Reyes. Ha cortado Kligorov. El pase muy bueno de Taszewski, buscaba a Valdobaliev, recuperó Macedonia, Valdobaliev de nuevo. El lanzamiento, ahí casi, casi medio de puntera, intervino con acierto Moyá y el saque de esquina para Macedonia. La primera ocasión que crean los Macedonías. Sí, se dan cuenta de que, bueno, tienen que ir por lo menos a tratar de empatar el partido. Y bueno, ha sido, ya no sé si es la segunda o tercera, pero cada vez que han sacado, han rematado. De nuevo el saque de esquina, que plantea problemas ahí a la defensa española. Un poco la línea de lo que tú comentas, vamos a ver ahora contraataques Fernando Torres, que ha salido muy rápido. Fernando Torres entre Masovsky. Y se va Torres y gol de Torres. Marcó Fernando Torres el segundo tanto para España. Ha marcado Fernando Torres a los nueve minutos del segundo tiempo. Inaugura su casillero como goleador en la sub-19, categoría en la que debuta Fernando Torres. Con este tanto a los nueve minutos del segundo tiempo, que eleva al global de la alematoria a 5-1 para España. Ahí está Torres superando a Masovsky. Se quedó solo. Sí, han cometido la selección de Masovsky en un grave error. Me está marcando el último hombre con Fernando Torres. Y bueno, pues han aprovechado el rechace del borde del área. Y bueno, pues en este caso Fernando ha demostrado la calidad que tiene. Y bueno, cuidado. Ahí está de nuevo Torres, le pide la pelota a Reyes, la aguanta a Torres. Gol. Gol de Fernando Torres. El segundo tanto para el delantero centro español y el tercero para el equipo juvenil. Nuevo gol de Fernando Torres. Bueno, pues esa es la grandeza de estos jugadores, ¿no? Con la edad que tienen y bueno, pues las virtudes que demuestran en cada jugada. Y bueno, antes en un balón en largo y ahora pues en un balón ahí al borde del área, pues se sabe aguantar muy bien. Y la última acción que ha tomado, pues la verdad que ha sido buenísima y ha metido el segundo gol. Aquí tenemos de nuevo la repetición del tercero para España y el segundo para Fernando Torres. Darlo y darle ánimo porque hay un ambiente fantástico, ¿no? Dentro de la selección y eso se ve en el torneo de juego, sin duda. Pues el tercer partido para Iniesta, mientras que para Jonan García es el sexto, uno de los hombres clave en la fase preliminar. El jugador del Atleti de Bilbao. Cuando tiene la pelota pina y ahí está el tanto de Jonan. Ha marcado Jonan. Salir al campo y marcar. Creo que es el primer balón que ha tocado. El primer balón. Es el tercer máximo goleador del equipo. Primero está Sergio, luego está Carmelo y el tercero es él con tres goles y este es su cuarto tanto. Por lo que además de organizar y tocar, marca. Vamos a ver el saque de la falta a cargo de Valdobaliev. Con todo el equipo español replegado, salvo Fernando Torres. Golpea Valdobaliev. Se lanzó Moyá, por si acaso, pero el disparo salió fuera. Bueno, yo creo que la sesión de Maceoni, al margen de resultados...